Informativos Telepizza, presentado por Alberto Búscarón, o como se diga, y Lara, no sé qué. Bueno, las pizzas se han adueñado de las vacas. La noticia es súper grave, por tanto no vamos a dar muchos detalles, no vamos a entrar en que dos grandes tetas se avecinan sobre el planeta, pero las consecuencias son graves. Por favor, métanse en su casa si no quieren un baño de leche. Demos paso al tiempo. ¡El tiempo! No llego nada a mí, no, que no. La del tiempo se ha quedado bañada de leche, por tanto daré yo las previsiones temporales. En todo el mundo se ven tetas, digo, soles. Sí, nos... ¿Qué? Nos dicen que va a llover, va a llover, lloverá abundantemente en toda la provincia, luego hará un calor en el sur, como siempre, un saludo para el sur. Y luego... Mucho viento, mucho viento, y viento y temporales. Bueno, con esto... Es que me abruman y esto. Hemos terminado los informativos.